Bueno, para mí el pasado es el 3 de enero del 20 de 21. ¿Cuándo llego? No hay otro pasado, no hay historia atrás. Nuestras experiencias son a partir de que llegamos, así que todos esos condicionantes que escucho o que tú ahora me preguntas, no tengo ningún condicionamiento ni ningún tipo de emoción pasada. Lo más importante en fútbol es creer y ser optimista y vender optimismo también. La realidad es que nosotros tenemos que jugar un partido en el cual tenemos que estar concentrados, aún si más cabe como hemos estado en Barcelona, y tenemos que atacar y tenemos que ganar el partido. Ese es nuestro pensamiento, eso es lo que hemos preparado y lo que hemos estado hablando entre todos. Bueno, siempre hay vida, depende de cómo empezamos el partido, de la energía que vamos a poner en intentar complicarse la vida a nuestro contrario. Bueno, yo creo que también en el partido de ida, yo creo que estuvimos en un buen momento. Y claro, el partido civil de Copa nos ha dado muchísimo confianza, pero una vez más no se puede comparar, remontar un resultado de 2 a 0 fuera de casa, comparar con un resultado de perder 1 a 4 en casa es muchísimo más complicado. Y además PSG es un equipo fuerte, que aspira al máximo también en Champions League. Entonces, para tener aún la oportunidad de remontar, yo creo que tenemos que hacer un partido redondo, hay que tener muchísima efectividad. Entonces, bueno, pero vamos a intentar. El principal objetivo siempre tiene que ser clasificar, vamos a ir para competir y vamos a ver cómo va. No estamos unidos siempre, creo que últimamente estamos sacando buenos resultados, estamos unidos como el equipo, puedes ver eso en partidos contra Sevilla, por ejemplo, y no estamos juntos y todo eso. Y como he dicho ya, vamos a ir para ganar y competir. Es que para nosotros no va a cambiar nada, porque el respeto que le tenemos al Barcelona es el mismo y va a ser siempre así. En ningún momento nos hemos sentido tremendamente superiores, si no sabemos que los partidos hay que jugarlos, son 90 minutos o un poco más, pero la mentalidad no tiene que cambiar, el respeto tiene que ser el mismo al rival y yo creo que eso es lo que nos hace estar concentrados, dar el 100% en cada jugada y poder ganar los partidos. Bueno, creo que el jugador que no esté motivado para un partido como el de mañana, yo creo que tendrá algún problema, yo creo que son los partidos que a todo el mundo le gusta jugar, ellos obviamente tienen que intentar hacer su juego, pero nosotros también tenemos jugadores motivadísimos y yo creo que al final eso es lo que a nosotros nos tiene que importar, de que la motivación va a ser grande, de que la confianza va a ser grande, de que el esfuerzo va a ser grande y que vamos a salir a la cancha a intentar evitar todas las circunstancias que ellos puedan tener, donde ellos puedan sacar provecho, eso para nosotros es lo más importante. Queremos clasificar, pero queremos clasificar ganando el partido, sabiendo que enfrente tenemos a un FC Barcelona con grandísimos futbolistas, un gran entrenador como Ronald y siempre con el respeto máximo de nuestros rivales, sabiendo que va a ser un partido muy duro y que vamos a tener que tener un rendimiento parecido o mejor que en Barcelona para poder ganar el partido y pasar a la siguiente eliminatoria. Bueno, creo que no es una decisión, es un estado de un jugador, en este caso Ney, que no puede llegar a estar en las condiciones para poder competir, esa no es una decisión, es una realidad. Bueno, creo que siempre todos queremos que el equipo esté completo, que todos los jugadores estén al 100%, muchas veces eso no pasa y hay que afrontar la situación, obviamente en este momento lo mejor para todos es que él esté al 100% y eso es lo que queremos, tranquilidad, confiamos en el equipo que son bastantes jugadores que trabajan y que están deseando una oportunidad también, entonces esperamos que así sea mañana. Somos un equipo que siempre creamos oportunidades de marcar, entonces tener óptima efectividad, yo creo que nada es imposible.